Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pudieron ver, el día de hoy vamos a estar probando la tercera colección que sacó Colourpop con Becky G Para que ellos estén sacando tantas colecciones y que esta sea la tercera colección con Becky G Eso quiere decir que les ha ido muy bien Pero chicos, de todas las colecciones que ellos han sacado con Becky G Yo les puedo decir que esta va a ser una de mis favoritas Porque si ustedes me siguen en Instagram, yo lo estuve abriendo No los revisé como tal por dentro, no vi los productos que traía Pero lo revisé por afuerita y el empaque PR está espectacular, bellísimo Así que si no me siguen por mi Instagram, por allá siempre les doy como un sneak peek de las cositas que me van llegando Y si ustedes siguen a Colourpop en su cuenta, ustedes pudieron ver que ellos subieron una foto de Becky G Así con este look bastante ochentero, noventero Así que yo también me quise vestir así, por lo que vamos a estar haciendo la reseña de Becky G con Colourpop Y como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Creo que en el último video que les estuve grabando, creo que fue el de la colección de Frozen Les estaba diciendo que no sabía por qué no me habían llegado más productos de Colourpop Pero resulta que esto me estuvo llegando ya hace 3 días Y yo súper contenta Porque dije, ah, entonces sí quiere decir que estoy en el PR Pero también les he dicho que el PR list funciona un poco raro A veces te puede llegar algo, a veces no te lo mandan Y así funciona esta cosa Pero esta sí me la estuvieron enviando Y yo súper contenta, por como les digo Creo que esta es la colección más hermosa que ellos han hecho con Becky G Y para que ustedes vean que no le miento, se los voy a mostrar Y ustedes van a decir, oh my god, de verdad está espectacular Como siempre tenemos el panfleto en la partecita de atrás Como pueden ver está una foto de Becky G Con lavandita, unos arcillos dorados Por eso, como les digo, estuve vistiéndome así Y en la partecita de atrás Pensé que ella quiso hacer este look pensando más que todo en los 80, en los 90 Pero ella está diciendo que ella se inspiró como en las calles mexicanas Y que esta colección se llama Hola Chola Como tal, no sé mucho el significado de lo que es Chola La palabra esa, porque es una palabra mexicana Pero tengo como la idea Si no es, por favor, corríjame abajito Para mí Chola es una persona que se viste así con cosas grandes No sé, corríjame como les digo Pero bueno, pasando ahora a la cajita Así se ve esta caja, chicos Les puedo decir que está espectacular Que está hermosísima Como ustedes pueden ver, tiene fotos de ella en todos lados Que si cuando era pequeña, con su mamá Aquí, me imagino que este debe ser el novio O no, o no sé O el hermano, no sé Tiene fotos del papá y la mamá Del papá y la mamá y ella chiquita Y ella aquí graduándose Y como pueden ver, dice Hola Chola Está muy, muy bonita esta caja Esta caja, no creo botarla jamás Porque está muy linda Al abrirlo, esto se ve algo así Aquí dice Becky G by Colourpop Y por acá tenemos los productos que Como pueden ver, se están saliendo De el lugar Se están moviendo Yo tengo más o menos una idea de las cositas que vienen Por lo que Colourpop siempre coloca en su Instagram Las cositas Y algo que vi que me estuvieron enviando Que creo que en el video de Wet n Wild vs Colourpop No tenía un bronceador Y estoy viendo que me estuvieron enviando Entonces por acá tenemos lo que son Dos bronceadores Miren el empaque Me encanta Me encanta, me encanta En la partecita de atrás están los nombres de los bronceadores Tenemos 310 Y tenemos LA LA O Los Ángeles Como ustedes lo quieran llamar Por acá tenemos estos que son unos lip bundles Nuevamente el empaque es espectacular Y en la partecita de adelante Tienen los nombres del bundle Esto me encanta Siempre se los he dicho pero a mí me encanta Que Colourpop a pesar de ser una marca súper económica Siempre le ponen empeño a sus empaques No como el de Tarte con Lele Pons De verdad ese fue terrible O sea esa colaboración de verdad fue terrible Miren esto O sea Colourpop que es una marca súper económica Miren el empeño que le pusieron al empaque Entonces tenemos por acá Payasa Tenemos muñeca Y tenemos traviesa Como les digo este es un bundle que viene con su lápiz Y el labial Tenemos por acá un liquid liner Que ustedes saben que me encantan los delineadores de Colourpop Y este se llama Lola También tenemos por acá un roller gloss Estos roller gloss Cuando era pequeña estaban muy de moda O se utilizaban bastante No me acuerdo si yo llegué a utilizarlos Creo que no porque no me gustaba mucho como la sensación de cómo se sentía Pero vamos a probar qué tal este más adelante Y este se llama Berry Cherry Y por último tenemos la paleta Hola Chola Como siempre en la partecita de atrás Colourpop le pone sus respectivos nombres a las sombras Y como les digo este se llama Hola Chola Me encanta de verdad Y eso fue lo que vino en esta colección Así que para empezar vamos a empezar con los ojos Y vamos a empezar con la paleta Hola Chola La partecita de adentro se ve igual que el empaque de afuera Esto es algo que me gusta bastante Porque esto es algo que uno no va a guardar Por más que sea esto es basura Entonces que se vea igual me encanta Nuevamente en la partecita de atrás tenemos lo que son los nombres de las sombras Y al abrirlo esto se ve algo así Como siempre Colourpop trae su respectivo espejo Y en el espejito dice Becky G by Colourpop Y así se ven estas tonalidades Que por cierto en el folletito ella decía que es la primera paleta totalmente mate Que saca Colourpop Y que la estuvieron eligiendo a ella para hacer esto Y creo que es verdad porque siempre ellos tienen como unas tonalidades shimmer Por lo general las paletas siempre tienen tonalidades mates Y tonalidades satinadas o con shimmer Porque esas son tonalidades que normalmente utilizamos en la almendra de los ojos En esta ocasión tenemos todas las sombras mates Entonces vamos a ver que nos vamos a estar recreando Pero antes de eso vamos a pasar a hacerle los swatches a estas sombras Vamos a empezar con la primera hilera Y por acá tenemos Shy Girl Lear Smiley Tenemos por acá Solita Y Chicana Y como pueden ver como son tonalidades bastantes neutras Pues ni siquiera se puede apreciar ahí Vamos a pasar por la segunda hilera Y tenemos Little Bee Chula Loca Y Chingona Como pueden ver ya la segunda hilera se ven las sombras un poquito mejor Porque no son tan claritas Son un poquito más oscuritas Y para terminar la última hilera tenemos Ruka Gata Este gris Está bastante parchoso Sad Girl Y Little Smokey Que es la tonalidad negra Miren esa tonalidad negra Los swatches de esta paleta no me mataron No me encantaron Y la razón es que si ustedes se dan cuenta La mayoría de veces que hacemos swatches a sombras Que son mate No hacen los mejores swatches del mundo Por lo general los que son las tonalidades con shimmer, satinadas Son los que hacen mejores swatches Pero como siempre les digo chicos No nos podemos dejar llevar por lo que vemos en los brazos Porque puede que esto no haga el mejor swatch del mundo Pero en el momento de utilizarlo salga bastante bien Y sea bastante bueno No me da miedo de ver estos swatches no tan bonitos Porque sé que Colourpop hace unas paletas Unas sombras espectaculares Entonces no tengo miedo de utilizarlo Así que vamos a acercar un poquito la cámara Para empezar a jugar con ella Voy a empezar sellándome el párpado con mi Paint Pot de MAC Vamos a empezar con esta tonalidad que se llama chingona Y lo que voy a hacer Dejen que coloco este cabellito aquí Porque me está molestando Y lo que voy a hacer es enfocarlo aquí En la cuenca de mi ojo Y lo que estoy haciendo es colocándolo de a toquecitos Con la misma brochita pero ya limpia Voy a utilizar ahora esta tonalidad que se llama loca Y esa la voy a estar utilizando para difuminar la tonalidad roja Que estuvimos colocando Lo que quiere decir es que lo voy a llevar más arriba Para difuminar esto Vamos ahorita a pasar con un lapicito como este Este por cierto es de Morphe Y estos son como sombras pero en lápiz En vez de utilizar lo que es el corrector Voy a estar utilizando este Y vamos a hacernos lo que es el cut crease Esto puede ser hasta mucho más fácil Que hacerlo con el corrector Y lo voy a estar llevando completo Ya luego de que me estuve haciendo el cut crease Como pueden ver como les digo También se puede hacer con lápiz A veces siento que es como más limpio Hacerlo con corrector Pero también lo podemos hacer con un lapicito Y lo pueden ver ahí Prácticamente no le tenemos que colocar color Ni nada porque ya está Vamos a pasar a utilizar la tonalidad Little Smoke Que es la tonalidad negra Y por supuesto esta la vamos a colocar En la V externa del ojo Por eso estuve llevando el corrector Hasta aquí atrás Algo que sí les puedo decir Es que las tonalidades negras de Colourpop No son las mejores para difuminar Cuesta muchísimo para difuminar Entonces para que tengan eso en cuenta Voy a estar dejándolo así Voy a tratar de difuminarlo Y este cabellito no me deja trabajar en paz Pero bueno Miren aquí les muestro Qué color Qué la tonalidad Bueno Bueno Wow Pensé que no se difuminaba tan bien Pero creo que ustedes pueden ver Cómo se difuminó bastante bien Wow Voy a tratar de difuminar esto un poco Con esta brochita Aquí Y yo ya aquí diciéndoles que no difuminaba bien Porque he tenido la experiencia de utilizar Otras sombras de ellos que no difuminan muy bien Pero ahí lo pueden ver Así lo voy a estar dejando Por supuesto vamos a estar haciendo lo mismo De este lado del ojo En la partecita de arriba En el arco de la ceja Vamos a utilizar la tonalidad Shy Girl Con este brillito Que es de Colourpop También aprovechando que estamos utilizando Colourpop Estos son estos brillitos Que ustedes saben que me encanta Como siempre les digo Esto ellos no lo recomiendan utilizar en los ojos Yo lo voy a estar utilizando Pero ustedes si lo llegan a utilizar Tengan un poquito de cuidado Voy a utilizar esta brochita Que es de Huda Beauty Para la partecita de abajo De los ojos Vamos a utilizar esta tonalidad Que se llama Ruka Así me voy a estar dejando Este look chicos Ellos también nos estuvieron Enviando por acá Un liquid eyeliner Eyeliner Desde que me he puesto las pestañas No he utilizado Porque no recomiendan Utilizar un delineador Pero por supuesto No puedo Cada que me llegue Un delineador Un rímel No utilizarlo Porque entonces ¿Por aquí hago videos? ¿No? Entonces vamos a pasar A utilizar el delineador Y este se llama Lola Y este se ve algo así Algo que si estoy viendo Por dentro El empaque es idéntico A toda la colección Pero al sacarlo Es de la colección BFF Entonces lo que hicieron Fue colocarlo En un empaque personalizado Pero bueno Vamos a ver si este delineador Es como el que yo suelo utilizar Ustedes saben que El delineador de Colourpop Es uno de mis favoritos Lo que estoy viendo Es que tiene como Una punta más finita Y es como más preciso En el momento De hacerse un delineado Esto me gusta Este delineador También me gustó Bastante chicos Así que cualquiera De los dos Este o sea El otro Que yo siempre utilizo Está buenísimo Aunque este me pareció Que es un poquito Más preciso La puntita es más finita Y es más fácil De trabajar Vamos ahora A pasar a darle Un poquito De color Al rostro Y para eso Vamos a estar Utilizando Los procedores Que nos estuvieron enviando Que como les dije Al principio Uno se llama 310 Y el otro Se llama El ley De los ángeles Así se ve El empaque Y en la partecita De atrás Está el nombre Del bronceador Y algo que estoy viendo Es que este bronceador Como pueden ver El diseño que tiene Es el mismo Que está Adentro De los empaques Y estos dos Bronceadores Se ven algo así Viéndolos así Pudiese decirles Que yo me pudiese Ir por la tonalidad El ley Porque la 310 Está muy Clarita Ya para el tono De mi piel Esto sería más Como por una personita Que fuese Más blanca Y vamos a ver Qué tal se ve esto Por cierto Pueden ustedes ver Ahí que viene Con su respectivo Espejito También Miren lo bien Que esto se difumina Y ahí está Ya el bronceador Les puedo decir Que está Súper cremosito Como mantequilla Y se difumina Bastante bien La tonalidad Es un poco Cálido Para mi gusto Me gustaría ver Otros bronceadores De Colourpop A lo mejor No de Becky G Pero sí De Colourpop Como tal No sé si me explico Para ver si puedo Encontrar uno Un poquito más frío Pero como les digo Se difumina Muy Muy bien Vamos ahora A pasar a sufrir Un poco Y ustedes dirán Que Carol Y es que vamos a pasar A utilizar Los labiales Y algo que estuve viendo Es que en la partecita De atrás Dice que son Los Ultra Mad Lip Esto Me va a acabar Los labios Porque quitarse Un labial mate Es bastante Difícil Y como pueden ver Tenemos tres labiales En el que tenemos Que pasar a probar Y algo que me gusta Bastante De los empaques Es que si ustedes Pueden ver Los empaques De labial En la partecita De adelante Tienen los nombres De cómo se llama Cada labial Y por acá Tenemos los labiales Nuevamente Miren el empaque Del labial Hicieron el mismo diseño Que viene en el empaque De adentro Y como pueden ver Tenemos lo que es Un labial nude Que por supuesto Es de mi favorito Este se llama Muñeca Por acá tenemos Este que es una tonalidad Vino Y este se llama Payasa Y por último Tenemos este Que es una tonalidad Amoratada Puedes decir que Es vino Pero tira Muchísimo más A lo morado Que a lo rojo Y este se llama Traviesa Vamos a empezar Con una tonalidad Más clara Porque las tonalidades Más claras Son más fáciles De quitar luego Entonces vamos a empezar Con muñeca Y algo que me gusta Es que los bandos Están viniendo Con lapicito Porque ahorita Últimamente Me ha gustado bastante Delinearme los labios Antes no me gustaba tanto Porque como yo tengo Los labios oscuros Esto hace que se me vea Muchísimo más Pero bueno Vamos a pasar A utilizar muñeca Vamos a pasar A utilizar Ahora el labial Y como este Es un labial mate Viene así La brochita No como los glosses Y así se ve Esta tonalidad Muñeca Les puedo decir Que me encantó Como el contraste De las dos tonalidades Porque al principio Ustedes pudieron ver Que el lápiz Me parece que es Muy moradito Y el labial mate Es más nude Y totalmente Es así Pero como les digo Me parece que se ve Bastante bien Miren Está muy bonito Vamos ahora Al siguiente labial Y este se llama Traviesa Nuevamente chicos Me encantó Esta combinación Se ve bastante hombre Y eso es lo que está De moda ahorita Utilizar el delineador Más oscuro Y la partecita adentro Más claro Y miren Está bellísimo Y ya para terminar Vamos a pasar Con la tonalidad Payasa Que esta es la tonalidad Vino Y así se ve La tonalidad Payasa También el contraste De estas dos tonalidades Se ve espectacular Y ya por último Para terminar Vamos a pasar A utilizar El roller gloss Como les dije Al principio Este roller gloss Se solía utilizar En esa Época De cuando yo Era pequeña De los 90 Pudiese decirle Estaba muy de moda Y que ellos Lo vuelvan a sacar Es como Wow Pensar nuevamente En tu niñez Está súper bonito Yo no era muy fan Es que tenía mucho Olor a dulcito La textura era raro Porque no es como Gloss gloss Era más como Agua Por decirlo así Pero vamos a ver Qué tal está Este Ahí tiene Su roller Y sí En definitivo Esto me recuerda Muchísimo Pero muchísimo A mi niñez Porque como les digo No son como Los glosses De hoy en día Sino que es como Un aceitito No sé Y tiene ese olor En este caso Tiene el olor A cereza Todavía no soy Muy fan De este tipo De producto Pero está chévere Por lo menos Uno que carga Así labial Y quiere darle Un poquito De brillo Pues está bueno Utilizarlo como Topper Y bueno chicos Esas son todas las cositas Que me estuvo llegando En esta colección De Becky G Para Colourpop ¿Qué les puedo decir? Esto es algo que Les digo En todos mis videos Que pruebo Los productos de Colourpop Siempre les digo Que me encantan Y que son demasiado buenas Y es que la verdad Lo son No tengo ninguna queja Con ninguno De estos productos Que estoy utilizando El día de hoy Así que chicos Si ustedes Son fanáticos De Becky G De Colourpop Les recomiendo Con los ojos cerrados Esta colección Y de todas las colecciones Que ellos han sacado Con Becky G Esta les pudiese decir Que es la mejor Así que corran A comprarlo Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En mis redes sociales Para mantenerlos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!